Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión pues les traigo el vídeo para el maravilloso Sino de Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus para el mes de junio. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis vídeos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír, le gusta, les resuene y si es así por favor suscríbase, perdón, dele like y comparta para que otras personas te beneficien. Pues también si gustas estar apoyando el canal con algún tipo de donación lo puedes estar haciendo a través de Patreon Soluciones Místicas y también a través de Paypal. Bueno, mis datos pues de hacer donaciones están en el detalle del canal a las personas que me oyen por primera vez pues me pueden estar siguiendo en todo lo que viene siendo mi otro canal. Rituales infinitamente poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Pues déjame decirte cáncer que también si te quieres estar comunicando conmigo lo puedes estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de texto y pues mis datos de contacto lo puedes estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Pues recuérdate que junto con estas lecturas amor mío vas a estar encontrando tus lecturas semanales y feliz cumpleaños para los cancerianos y cancerianas que cumplen ya pues en la última recta final del mes de junio. Que Dios pues les bendiga mucho y que cumplan todos y cada uno de sus sueños y que consigan todo lo que anhelan y desean. Bueno pues dicho todo esto vamos a estar empezando mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor debélenme el futuro para cáncer, sol, luna, ascendente y Venus a través de la taza del café. Bueno cáncer pues lo primero que te veo a ti son amores pues de película, de novela que van a estar como cambiando tu vida. Te cuento que hay alguien que piensa que te tiene mucho en mente, que nunca te dejó de amar, que siento que es una persona como de tu pasado que vuelve pero algunos evidentemente que esto le va a estar llegando como en un amor que pues no han tenido como nada. De repente un compañero de trabajo o alguien que ustedes conocieron y pues esa persona pues va a estar como volviendo a tu vida o se va a estar teniendo como el valor de acercarse. Fíjate que veo que puede estar empezando en este ciclo una relación que puede estar terminando en matrimonio. Pero si de repente tú estabas en un triángulo amoroso pues es muy posible que decidan como por ti. Aquí veo todo lo que viene siendo el número 61, el número 90, habla de que vas a recibir un regalo, habla de que vas a recibir un perdón o una pedida de perdón, perdón. Valga la redundancia. Eso significa pues que alguien te puede estar diciendo perdóname, estuve equivocada, estuve equivocado. O pues de repente pues te van a estar aceptando un perdón si tú de repente erraste un poquito como mal. Fíjate cáncer que pues aparte de todo esto vas a estar pensando en tomar un avión, vas a estar pues pensando en tomar un avión, déjame decirte, para ver a una persona que te interese, ok. De repente pues te puedes estar llegando como el amor por un viaje. Te veo caminos abiertos no solamente para ti sino también como para tu familia. Es muy posible que te quieras estar cambiando de casa en estos días. Te vas a estar comprando como un perfume, te lo van a estar regalando. Hecho curioso con una botella bastante bonita y decorativa. Y habla mucho pues que puedes estar queriendo como hacer un viaje familiar. Te veo pues aparte de todo esto que puedes estar buscando como la manera de cambiar pues tu vida con algún tipo como de negocio. Pero fíjate que te veo algo relacionado con el arte, eh. Perdón. Vamos a suponer si tú tienes un talento de pintura, de la bailada, de la cantada. Te veo algo así como puede ser un curso también que tú quieras estar tomando para tú superarte y para tú como aprender todo lo que viene siendo como algo que tienes el talento pero que lo quieres perfeccionar. Te veo pues invirtiendo dinero como en un hobby. Te veo haciéndote un corte de cabello y te veo pues aparte de todo esto mucha suerte con el número 55. Fíjate que es muy posible que te quieras estar cambiando el look cáncer, ok. Te veo todo lo que viene siendo que pues aparte de todo esto vas a estar iniciando algún tipo como de carrera técnica y pues lo que siento es que esto puede ser locución, actuación o de repente pues algo que tenga que ver como con el arte, ok. Habla mucho que incluso pues si tienes el físico te pueden estar de repente pues contratando como modelo, ok. Pues bueno básicamente eso es todo lo que estoy viendo. Vas a tener un hecho curioso con una figura egipcia que ahora mismo no me acuerdo su nombre pero viene siendo como una encarnación que tenía como cuerpo de humano pero también alas de ángel y pues estaba así como abierta y pues lo puedes estar buscando. Vamos entonces a seguir con todo lo que viene siendo como la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor debélenme el futuro para cáncer, sol, luna, ascendente y Venus a través de la bola de cristal para este periodo. Hecho curioso con un árabe o con alguien que tiene que ver con el occidente. Aquí te veo una persona como con un ihap en la cabeza pero completamente como pues tapada, ok. O alguien que pues viene como de estas culturas. Vas a tener un hecho curioso con un cielo que está decorado pues de repente pues algo como parecido a la capilla cistina o vas a estar viendo algo así en un museo, en redes sociales, no lo sé pero algo como para el estilo. Te veo todo lo que viene siendo que alguien está pensando como en confesarte su amor. Habla pues aparte de todo esto que vas a tener las llaves de tus manos en tus manos perdón del éxito. Bueno pues vamos a seguir con todo lo que viene siendo. A ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la punta de cuarzo. Pues veo todo lo que viene siendo que vas a tener mucha suerte el día 7. Hablan mucho de que hay una persona que está lejos de ti pero que te piensa. Vas a estar tomando un avión o con... Bueno les pido disculpas. Hubo una alarma que me cortó el vídeo. Pues vas a estar tomando como algún tipo como de avión o comprando como algún tipo de pasaje o mínimo pues pensando. Lo que hay es como que tu cuerpo necesita vacaciones. Pues vamos entonces a seguir con todo lo que viene siendo como el tarot. Vamos a estar entonces viendo el abre caminos. Vamos a ver yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que esté bloqueado y lo que tú necesites a tu lado. Hecho está. Así es ya es. Pues vamos entonces a seguir todo lo que viene siendo con el tarot. Bueno pues vamos a estar entonces viendo cáncer, 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 sol, lunas, ascendente y venus. En el corte de tus cartas cáncer definitivamente pues puedes estar tú buscando como la manera de superarte, ¿ok? Y de hacer como más dinero. Pero también puedes estar conociendo a personas que te van a estar trayendo como propuestas de dinero a tu vida. Y eso significa que te pueden estar hablando como de negocios que se hagan desde casa o emprendimientos. Pues definitivamente vas a estar conociendo como a muchas personas. Veo pues aparte de todo esto que de repente pues puedes estar viendo como algunas personas que no son como tan positivas. Definitivamente conoces a personas que te van a estar abriendo tus caminos. El sol sale en tu vida por medio de trabajo. Por medio de redes sociales vas a conocer a alguien pues relacionado que te pueda estar cambiando tu vida para siempre. Te cuento que va a haber una persona que se va a sentir como muy interesada o interesado en ti. Esa persona puede estar queriendo como viajar por ti. Es muy posible cáncer que tú estés pensando en buscar a tu ex o es muy posible que tu ex o tu whatever lo que sea tu crush pues esté pensando como en buscarte. ¿Ok? Puedes llegar a tener una discusión por ego, por orgullo, pero pues se mira que alguien del pasado quiere regresarte. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo pues la baraja española. Corte de tus cartas. Persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis va a estar como llegando a tu vida por medio de una figura femenina o por medio de una mujer cáncer. Te veo como dos mujeres que van a estar como cambiando todo lo que viene siendo como el rumbo de tu vida. Habla que te van a estar trayendo como mucha abundancia. Hay una llamada que te va a estar dejando buenas noticias económicas, pero pues al mismo tiempo te puedes estar enterando de habladurías que están hablando alrededor de ti por puras envidias. Y esto es por la situación económica porque pues de repente cáncer, de repente no sé, la gente te tiene mucha envidia. A veces que eso no te deja estar progresando. Si tú eres de los cancerianos hablando por momentos que no son como muy positivos, pues yo te cuento que eso puede ser como fruto de las envidias para que me entiendas. Pues vamos a seguir todo lo que viene siendo. A ver qué dicen mis espíritus con el tarot de Raider. Mi amor, si tú estabas esperando un cambio positivo económico, te viene. Te vienen noticias de aperturas de caminos, pero también de negocios que te van a estar dejando muy buena prosperidad. Así que no te me desanimes, amor. Si estás pasando por una situación negativa, aquí veo que tú vas a estar recordando mucho algo que tú sentiste en el pasado. Y pues te cuento que vas a firmar un documento y ese documento te va a estar dejando mucho dinero. Habla mucho que si estabas preocupado por la situación económica, hay un amor que te hace renacer, ¿ok? Cuando te hablo de renacer, pues no te hablo solamente emocionalmente, sino económicamente. Aquí te veo pues un regalo del universo que pues va a estar como llegando hacia ti. Vamos a verte qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Vamos a ver cáncer, 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 cáncer. Son lunas en antivenos. Pues mira, mi amor, en el corte de tus cartas definitivamente tú tienes que trabajar con el poder de tu mente para que atraigas toda esa prosperidad maravillosa que a ti por derecho de conciencia te corresponde. Todos somos hijos del Creador y todos, nadie tiene que tener carencias en este mundo, pero a veces tú tienes que cambiar tus propias creencias, tus decretos, tus pensamientos. Mírame a mí, yo no soy cáncer ni nada por el estilo, pero yo he aprendido a levantarme. Mira esta belleza. Yo he aprendido a levantarme todos los días y estar agradeciendo a Dios y decir pues Dios, gracias por este día. Hoy va a ser el mejor día de mi vida. Hoy voy a ganar mucho dinero. Hoy voy a brillar como nadie. Y pues miren, créanme que eso funciona, ¿ok? Si tú te crees desde la mañana, desde que tú pones un pie pues en el piso, en el suelo, que hoy va a ser el mejor día de tu vida, que te vas a bañar de dinero, créanme que eso va a estar como llegando. Pues mira, mi amor, en el tarot de las sombras, al tú agradecer, mira lo que va a estar pasando. Un movimiento de fortuna que te va a estar cambiando tu vida para siempre. Mira, decretado que así sea, cáncer. Te viene la doble fortuna, juégate la lotería, ¿eh? Límpiate de energías negativas que traen muchas envidias, pero mira qué cantidad de dinero te sale al tú cambiar tus pensamientos. Te liberas de una situación negativa, se te abren todos tus caminos y si tú estabas pensando por situaciones que eran muy negativas de economía, esto queda atrás, juégate la lotería, mi amor, y si te la pegas, pues acuérdate de mí, porque tienes muchas posibilidades de ganártela, ¿ok? En el nombre de Dios, que sea con todos los números que aquí han revelado. Pues vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para todo lo que viene siendo cáncer, son lunas, ascendente y Venus. Arcángel Gabriel, tu misión en la vida es muy importante y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permita que las inseguridades te detengan, yo te ayudaré. Maya, la educación y los estudios beneficiarán a tu misión, a tu crecimiento personal. Los ángeles, los ángeles, perdón, te ayudarán y te guiarán en el proceso. Serena, soy el ángel de la abundancia y recibirás el dinero que necesitas. Dios se encargará del cómodo, ten paciencia. Hasta los ángeles te están diciendo que vas a recibir dinero. Rey, en este momento yoga y ejercicios son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Bueno cáncer, pues vamos a seguir ahora con tus daditos y con tu moneda consagrada. Vas a estar haciendo una pregunta cáncer y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta pues es un no, vamos a estar siguiendo con los daditos. El día dorado va a estar siendo el 5, el día más positivo sale que va a ser el 6, el signo más compatible va a ser acuario y el menos compatible va a ser Leo. Los números de la suerte van a ser el 53, el 35, el 51, el 15, el 31 y el 13, doblemente esos dos números. Cáncer, que Dios te bendiga mucho. Recuerda que junto con estas lecturas vas a estar encontrando las lecturas para la semana, así que pues la puedes estar buscando. Si te gustó el video, por favor suscríbete, dale like y comparte y muchas bendiciones para ti y los tuyos. Bye bye!